Música Obviamente estamos acá en el Paseo Madero, este es un proyecto que venimos trabajando vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio esto se va a utilizar también para todo lo que es la fiesta del carnaval, de la amistad así que bueno, estamos proyectando todo para que rápidamente se pueda llevar a cabo y si Dios quiere en febrero toda la comunidad de Maipú pueda tener su corsódromo de alguna manera como se le va a llamar, así que vamos a estar seguramente inaugurando en los últimos días de enero la idea era que cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de poder hacer esta calle bien, el problema que el ferrocarril, que son los dueños de los terrenos, no nos habilitaba entonces un vecino me planteó que sería bueno poder hacer un playón para que lo podamos utilizar cuando esté la fiesta, utilicemos esto como playón y después cuando no tengamos la fiesta se puede utilizar para usos múltiples como poder ferias, poder caminar, poder hacer todo y obviamente que teníamos que rever todo lo que era la cuestión de la vereda que estaba muy de mejorada, entonces bueno, decidimos hacer ya este playón para que quede para usos múltiples estamos trabajando en lo que es la limpieza del terreno en el ancho de 10 metros por 300 de largo este va a ser un playón de usos múltiples que está incorporado a lo que es todo el predio del Paseo Madero para diversas actividades hoy en la etapa inicial estamos en la remoción de la vereda y en el nivelado del suelo en los 10 metros porque hay que hacer un alteo para luego nivelar y dejar todo preparado para lo que va a ser el hormigón es una obra realizada en conjunto con obras públicas con servicios públicos con gente del área de Vial que está a cargo del servicio y gente del hormigón también a cargo del servicio y con los arquitectos Jorge Martínez, Agustín Hacha trabajando acumuladamente para el tema de lo que es nivelación, toma de niveles, desagües y bueno, agradecer por la confianza del intendente en nuestras áreas para lograr todas estas obras que se vienen haciendo y también el profundo agradecimiento a los empleados municipales porque la verdad que es una pata necesaria imprescindible en todo lo que se viene haciendo en obra no solamente esto es lo que estamos viendo hoy, que es el paseo estamos terminando lo que es el playón deportivo en Plaza Quintana que es una obra que es muy anhelada por deporte o sea, donde realmente va a quedar un playón de funciones deportivas para la integración de la gente y de los chicos de varios barrios como decía el secretario Laportilla y bueno, seguir trabajando y apostando a que esto el intendente tiene toda la confianza de la secretaría y del equipo para lograr toda su gestión y todo lo que viene gestionando en tanto a nivel nación, provincia y municipio